Enamoré de mi cara, aprendí a ver el video o haz de que meta amiga Tanto, 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 o haz de que meta amiga Hola que tal donichanchos y sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video La verdad es que este video no se si es una noticia feliz o una noticia triste No se si es un good ending o un bad ending, la verdad no se que esta pasando aca Resulta de que yo andaba por ahi editando otro video justo precisamente al frente mio Estaba yo, ahi tengo mis cosas, estaba editando otro video Y me llevo con la noticia de que Windy Geek acaba de ser baneada de TikTok Que esta pasando con Windy Geek, que le esta pasando, que ha pasado La verdad no entiendo, pero bueno Windy Geek a todo esto lloro en directo Si, en un directo de TikTok lloro Yo recuerdo que el dia de ayer me encontraba, me llego una notificacion de que Windy Geek estaba haciendo directo en Youtube Pero en Youtube como que es una retransmision porque la pantalla se ve que esta adaptada para TikTok Y es una retransmision de lo que esta haciendo en TikTok Como que transmite para ambas plataformas, pero bueno Resulta de que Windy Geek acaba de ser baneada de TikTok Y a todo esto, esto fue lo que paso Con suavidad, al caminar, el viento mi cabello acaricia ¿Somando? 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 ¡Mirio! ¡Girio! Me he tomado en el cine en TikTok. Ahora ya voy a acabar el cine. Gracias a todos los que me apoyan. Nos vemos mañana en vivo. Espero recuperar mi acceso en TikTok. De aquí a mañana. Y... La verdad es que es muy triste. Pero por el otro lado. Podemos decirle que Windy Geer se la ha buscado. Muchas de las veces que ella ha querido buscar fama. O la fama que ella se ha conseguido. No es simplemente a base de que quiso mostrar las carnes. De que quiso mover. Mostrar su... Todo su mercaderito. Y todo ese tipo de cosas. No. Muchas de estas ocasiones. En donde ella intentó crear. O tener más... Agarrar más fama. Fue mediante polémicas. Colgándose de otros youtubers. Como el Rubius. Y a la vez ganándose el odio de muchos de ellos. Al punto de que está peleada con casi todos. En la plataforma de YouTube. Unos cuantos nomás lo defienden en YouTube. Al resultado de todo esto. Ha sido baneada literalmente. De todas las plataformas. Y ahora últimamente solo le quedaba transmitir en TikTok nomás. En donde yo recién descubrí de que existía para hacer directos en TikTok. Y aparentemente producto a que Windy Geert supuestamente dice de que la culpa lo tienen sus haters. Que son unos hackers. Que son unos... Que quieren tumbar su fama. Que no quieren que triunfe. Que están tumbando su carrera y todo esto. Que las multicuentas de la gente que se compra. Que son puros bugs. Que mandan a reportar masivamente sus transmisiones. Producto a todo esto. TikTok la ha sancionado. Y está a punto de ser baneada. F por Windy Geert la verdad. F por Windy Geert. Y por los pocos seguidores que tiene. Los reales seguidores. Porque hay otros que más están ahí. Porque siempre Windy Geert pone unos títulos tentativos. Que cualquier niño jeropa. Cualquier joven jeropa. Le da click. Para ver que está pasando. F por Windy Geert la verdad. F. F con lo que está pasando. Triste ah. Muy triste. F. Bueno eso es lo único que les quería compartir. La verdad es que Windy Geert tiene una vida muy trágica. Yo pensé. Hace un par de días. O hace un par de semanas. Estaba saltando de un pie. Porque el ángel Gabriel. Bueno el arcángel Gabriel. O el arcángel Miguel. No me acuerdo cual de los dos arcángeles. Decía de que le había hecho el favor. De que le había cumplido su deseo. Y de que Ari Gameplay se estaba ardiendo. Por ahí por la cama de Juan Guarnizo. Ahora se le ha vuelto a voltear la cosa. Aparentemente la vida de Windy Geert. Es como una telenovela. De la Rosa de Guadalupe por ahí. Bueno eso ha sido todo por el día de hoy. Ya sabes. Suscríbete. Comenta. Activa la campanita. Comparte. Deja tu like. Y ahora si me retiro. Para poder terminar de editar este otro video. Que también está muy candente. Y posiblemente lo estaré subiendo más tarde. No me voy a quitar el chullo. Si yo me pongo el chullo. Es para que no se enamoren de mi cara. ¿Has venido a ver el video? O a que te meta mi gambi. 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 O a que te meta mi gambi. Aira con gol. Te aplodo con mi gambi. Aira con gol. Te aplodo con mi gambi. Aira con gol. Aira con gol.